hoy cocinamos patatas asadas al microondas los ingredientes que vamos a utilizar son patatas sal aceite hierbas provenzales y pimienta molida todos los ingredientes completos como siempre los dejo al final del vídeo primero vamos a lavar bien las patatas con un cepillo bajo el grifo para quitarles toda la tierra que tengan las partimos por la mitad y les hacemos unos cortes por el centro de la patata las colocamos en una fuente apta para microondas y las espolvoreamos con un poquito de sal y pimienta molida por encima podemos ponerle unas hierbas provenzales o un poquito de pimentón lo que os guste les echamos un buen chorreón de aceite de oliva y las metemos al microondas tapadas a 800 vatios durante 10 minutos si no se hacen en 10 minutos le podemos dar unos minuticos más hasta que estén tiernas y si queréis también podéis gratinarlas un poquito por arriba para que se doren yo las he dejado tal cual y quedan buenísimas son ideales para guarnición o para comerlas así tal cual si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!